Bienvenidos a 50gamesoflamp con Hanno Cordero, yo soy Hanno Cordero y seguimos jugando Soundshape que me ha gustado mucho, Andrea se acaba de ir, no quiere salir en este video así que voy a seguir grabando y voy a jugar la última misión de este álbum que es el álbum Pixel Jam con el DJ Deadmau, Deadmau5 que está ahí demandado por Disney por tener estas orejitas famosas que se parecen a Mickey Mouse así que voy a jugar la última misión que está un poco difícil, vamos a ver que tal me va como pueden ver ahí se ve el logo del DJ, Deadmau5 vamos uy uy ok ah no, pero abajo me quedan cosas así que me tengo que volver, vamos me ha gustado demasiado este juego, no sé que les parece a ustedes, comentenme abajo, les parece muy tonto el juego le entretiene verme jugar este juego o prefieren, uff, prefieren otro tipo de juego yo soy medio fanático de los juegos independientes que son como, me parecen muy originales por ejemplo, uff, maldición uno de los que me gustó mucho también hace poco fue el de Enfine, que le hice un video ahí donde se juega con el pajarito y el pescadito que además de bien artístico se necesita mucha destreza para jugar ese juego uy, por si no llego uy hay que ser rápido este personaje, este elemento no lo había visto nunca, el de rebotar y se moviera bien pero me fue bien uy uy me quemé esta es la última misión de este mundo, del mundo de Deathmove 5 a mi amigo Diego M8 le va a gustar este nivel, no sé si está jugando este juego, pero a él le encanta el DJ Deathmove 5 es muy fanático de la música electrónica, así que, Diego, si estás viendo este video, te lo dedico no 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 oh me perdí, me perdí varios, varias cosas arriba bueno uy qué satánico eso uff está difícil el nivel, no voy a poder conseguir el 100% uy uy no llegué uy veamos uy 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 qué suerte estoy ahí, no cuidado uy 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 no uy 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 Uy, esta parte está difícil, ahí va a estar, tiran los tres, no sé cómo, hay que encontrar el momento perfecto, ahora, uy, eso fue, un ataque de suerte, vamos, uy, qué difícil, me gusta mucho, a ver, cómo lo hago, ah, tengo que pegarme a él, cuando te pega a él, bien, y seguimos al infierno de Deathmode 5, ah, pero ahí está, ahí está, uy, uy, mira, no puedo sujetarme de las puntas, pero tengo que calcular justo, oh, está difícil, bien, ah, bien, pero estoy ahí ya, y eso sí, eso fue el nivel final del, mira, me faltaron dos, apenas dos bolitas, del disco de Deathmode 5, en Sound Shapes, esas son todas las cosas que desbloqueé para hacer niveles, bueno, lo dejamos acá, este juego está súper entretenido, vayan a descargarlo, yo estoy bien fanático de él, lo estoy jugando mucho en PS Vita y también acá en el Play 4, es gratis por este mes, en la Playstation Plus, si son miembro de Playstation Plus, así que aprovechen, si no lo han descargado, descárguenlo ya, y compártanme, compártanme misiones, si ustedes han creado una misión que quieran compartir y quieren que yo las juegue aquí en el canal, díganmelo, yo las juego, nos vemos en el próximo capítulo, yo soy 50 Games, no, yo no soy 50 Games, yo soy Jano Cordero, esto fue 50 Games of Lama, nos vemos en el próximo capítulo, chao.